de caer el gasto social, lo hemos incrementado en un millón de euros, buena cuenta de ello es el plan de pobreza energética que hemos diseñado para la provincia, para los municipios de menos de 20.000 habitantes, 300.000 euros que irán destinados a evitar que las familias que menos recursos tengan de los municipios menores se queden sin suministro eléctrico fundamentalmente en los meses de más frío, de enero, febrero, marzo y después otoño, noviembre y diciembre del próximo año. Un reparto que volverá incluso a dejar, como decía, más de 50.000 euros para estos casos en función de la población en los municipios menores de nuestra comarca y un total de 300.000 euros en la provincia. Podríamos hablar también de bienestar social, un plan estratégico de mejora y adaptación a la normativa de los centros de asistencia sociosanitaria de la Diputación, que cuenta también con casi un millón de euros en inversiones, como decía, para las mejoras y la adaptación de la residencia fundamentalmente de mayores que la Diputación tiene repartida por toda la provincia y que evidentemente también hay alguna en la comarca. Planes provinciales que van a dejar en este próximo año más de un millón de euros en la comarca del campo de Gibraltar, obviando, porque no son cuestiones del presupuesto de 2017, pero que sí es cierto que se van a ejecutar el más de 1,5 millones de euros, de esos 8 millones de euros que el plan invierte de la Diputación, gracias a los remanentes de tesorería de la liquidación del año anterior, van a volver a dejar en el campo de Gibraltar. Y donde no se ha dejado fuera, el municipio de Algeciras, que contará con 340.000 euros de ese plan, de ese millón y medio del campo de Gibraltar, para inversiones financieramente sostenibles y que vengan, por un lado, a paliar deficiencias en el municipio y, por otro lado, porque tenemos claro que así va a ser, pueda fomentar el empleo entre las pequeñas empresas de cada uno de los municipios de nuestra provincia. No quiero tampoco inundar de datos, pero creo que la realidad es que tenemos evidentemente un presupuesto muy equilibrado, un presupuesto que prima, como decía, la inversión, que prima el gasto social, que prima el desarrollo en cultura, en deporte. Fijaros un dato hablando de cultura, ya que Juan ha mencionado al compañero Salvador Puerto, el último presupuesto en cultura del Partido Popular, para toda la provincia en el año 2015, fueron 700.000 euros. Nosotros este año hemos consignado una asignación presupuestaria de 1.200.000 euros, prácticamente el doble, el doble de lo que consignó el Partido Popular en sus presupuestos. Por eso decía que efectivamente hay dos formas de gobernar. Una, la del Partido Popular, que siempre alude a que ellos tenían que rebajar la deuda, insisto, nosotros en un año y medio hemos rebajado 30 puntos la deuda viva de la Diputación y con todo ello hemos tenido remanentes positivos de tesorería que nos han permitido poner en marcha el plan invierte con 8 millones de euros y hemos diseñado un presupuesto en línea con la acción política que nos marcó la Presidenta y que, como bien digo, van en la línea de empleo, como no puede ser de otra manera, de la inversión y del gasto social.